¿Cuáles son los retos que nos plantea la transformación digital en el mundo actual de los negocios? La mirada de CenturyLink Colombia. Luis Carlos Guerrero es el presidente de la compañía, bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias Juan, de verdad muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a la audiencia que nos pueda ver. Luis Carlos, hablemos inicialmente sobre la mirada de Century, de lo que es ese contexto mundial. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo de los negocios que nos obliga a reaccionar rápidamente y a entrar a la transformación digital? La transformación digital, cada vez es más económico aprovechar los avances tecnológicos para transformar el negocio de las empresas. El negocio de las empresas se puede transformar en temas administrativos, en temas logísticos, en temas de conocimiento del consumidor, en temas de mejorar la eficiencia de la cadena de producción, en fin. Y el reto es más importante porque cada vez es más fácil que el competidor que tienes al lado no sea el único y que el competidor pueda venir de cualquier parte del mundo. Hoy, con los avances tecnológicos en logística y la disminución de costos en el transporte de las mercancías, con los avances en materia de telecomunicaciones a nivel mundial, los competidores de un negocio pueden estar en cualquier parte del mundo, pero además de eso hay emprendedores creativos, novedosos, que rompen esquemas y el competidor aparece de la nada. Entonces, es muy importante estar atentos y transformarse porque si no las posibilidades de sobrevivencia disminuyen. Pues Carlos, ¿cuáles serían esos grandes beneficios de entrar rápidamente al mundo de la transformación digital? Entonces, Juan, audiencia, tengo dos ejemplos sencillos. El primero, una empresa del sector real que produce millones y millones de elementos de muy bajo costo que debe entregarle a decenas de miles de establecimientos comerciales. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos años? En vez de estar usando personas para ir a hacer la preventa en cada una de esas tiendas, está usando tecnología. En vez de estar usando personas para empacar esas pequeñas cajas que tienen que entregar en cada tienda, está apoyándose en tecnología. Y a través de los años ha disminuido a la mitad la cantidad de personas involucradas en los procesos logísticos y ha disminuido las pérdidas de inventario porque había trampas en el proceso logístico. Solo para decir que las empresas que hacen cosas de muy bajo valor, pero que tienen que vender muchísima cantidad, se han aprovechado de temas tecnológicos para ser más eficientes en los temas logísticos. Los bancos, los bancos están dándote cada vez mejores servicios sin que te vengas a ir a una oficina. Todo a través de la web, con seguridad, con tranquilidad, brindándote posibilidades, incluso ya se está hablando de créditos en minutos, y eso aprovechándose de la data que hay en los sistemas, aprovechándose de la información que se puede conseguir y generando confianza y seguridad en un ambiente de negocios como es el bancario. Todas las empresas, las empresas agrícolas hoy, con el concepto de Internet de las Cosas, colocan dispositivos a lo largo y ancho de sus cultivos que censan una gran cantidad de variables agrícolas y en alguna parte se procesa esa información y se le entrega información de regreso al cultivo para que sea mejor. Fotografía aérea de los cultivos que permiten determinar si los cultivos van en la dirección correcta, cultivos de largo plazo. Hoy cada vez en Colombia ya vemos empresas agrícolas, empresas ganaderas, empresas de cerdos, usando tecnología para mejorar y ser más competitivos. Teníamos hace unos años susto del pollo y el cerdo que pudiera venir de Estados Unidos. Hoy no vemos ni el pollo del cerdo de Estados Unidos, es porque le hemos metido tecnología a todos estos cultivos. Carlos, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes le darían a los empresarios o a los emprendedores para que entren rápidamente a la transformación digital, pero que además lo hagan de una manera asertiva? Juan, mira, los caminos son muy diversos, muy propios de cada empresa y estamos, la mayoría de las personas en este mundo tecnológico de acuerdo en que debe ser una decisión y debe ser liderada por el presidente de la compañía, el gerente general de la compañía, el número uno de la compañía. La transformación digital no es invertir en temas tecnológicos, la transformación digital es una transformación completa de las empresas desde el punto de vista cultural. Entonces, debe ser liderada por el presidente de la empresa y debe estar de la mano del agente de tecnología. La transformación digital incluye áreas como recursos humanos, incluye áreas como decíamos logística, incluye áreas como las administrativas, pero también, por ejemplo, entender mejor a los clientes a través de vincularse con las redes sociales, poder crear un concepto de imagen de empresa a través de las redes sociales, poder dedicar más tiempo a la empresa, ya que las tecnologías me están apoyando, en desarrollar nuevos productos, nuevas iniciativas, en ser innovador. Entonces, la transformación digital es un deber para sobrevivir y debe comprometer a la cabeza de la empresa y debe transformar toda la empresa, porque no es solamente un concepto tecnológico, sino que es un concepto humano. Las personas deben empezar a cambiar. Y decíamos en alguna reunión hace unas semanas y es, habrá personas que no puedan aceptar la transformación digital y los líderes de las empresas tienen que aceptar que deben irse y encontrar caminos distintos, porque no hay una forma distinta de ver el mundo de hoy, sino con transformación digital y las personas deben estar en áreas de la empresa donde puedan apoyar el valor de la empresa. Y hay un tema, Luis Carlos, que también es fundamental y es el de cómo hacerlo, pero también lo que tiene que ver en materia de seguridad, para que esa información que está en multiplataforma, que está en todos los dispositivos, que está en la nube, pues siempre permanezca segura. Muy bien. Bueno, en materia de seguridad, en el pasado las cosas eran relativamente sencillas. Teníamos una oficina principal, todas las sucursales conectadas a esa oficina principal, asegurábamos el perímetro de la empresa y estábamos más o menos bien. El presente nos pone retos mucho más importantes. Ahora las empresas van a sus data centers, generalmente ubicados en una instalación como la de Centroil, nos llamamos data centers privados, pero también van a las nubes públicas, que Amazon, que Google, que Facebook, que Azure de Microsoft. Y entonces el reto de seguridad es más importante. Pero además de eso, los malos tienen al alcance cada vez tecnologías más económicas y más asertivas. Entonces, recomendaciones. Mucha educación a la gente, porque el área más vulnerable de una empresa no son las máquinas, sino las personas. La ingeniería social, se le llama así, a utilizar trucos para que las personas abran posibilidades de vulneración de las empresas. Un mail que lo acosa a usted a hacer algo y ese hacer algo significa simplemente crear una vulnerabilidad para la empresa. ¿Cierto? Es muy importante las personas, es muy importante tener los recaudos de seguridad, ya no solamente en el sitio central como en el pasado, sino que cada sucursal, cada sitio tiene que estar correctamente asegurado. Ya sabemos que los dispositivos celulares, los dispositivos tablet, se están conectando a la empresa, entonces tengo que tomar las precauciones y asegurarme de que las conexiones son seguras y privadas. ¿Cierto? Además de eso, tengo que estar pendiente de tener, por ejemplo, todos los sistemas operacionales de todos los dispositivos al mismo nivel con la última actualización, porque ese tipo de vulnerabilidad son las que usan más los malos, ¿cierto? Y los fabricantes están siempre buscando esas vulnerabilidades para mitigar el riesgo y si uno no hace las cosas correctamente y no hace las actualizaciones inmediatamente, entonces aparecen las vulnerabilidades. Y el reto de seguridad es permanente en el mundo de hoy. Hay que apoyarse en profesionales, no hay que tener todas las habilidades dentro de la empresa, ¿cierto? Y sobre todo es un tema de cultura y de entendimiento de que la seguridad es un riesgo que yo debo mitigar. Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos para los televidentes de nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y espero que les hayamos dejado algunas ideas en su cabeza, muy amables. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.